José Manuel Figueroa asegura que no se cumplió la última voluntad de Joan Sebastián. Uno de los hijos del poeta de Juliantla compartió con la prensa cómo fueron los últimos momentos de vida con el cantante en el rancho de Teacalco, Guerrero, donde le confesó cuál era su deseo al partir, mismo que no se respetó. Me pasé todo el día con mi padre, fue la última vez que dio la vuelta al rancho, anduvimos para arriba y para abajo, se nos platicaron dos o tres cosillas, me platicó dónde quería que pusieran sus... Quería ser incinerado mi papá, y me platicó dónde quería que pusiéramos el nicho, una piedra enorme que tenía ahí en Teacalco. José Manuel Figueroa señaló que Joan Sebastián quería que su cuerpo fuera incinerado, voluntad que no se cumplió, pues en una junta familiar se tomó la decisión de enterrarlo en Juliantla. Solo dos personas votamos para que mi papá quedara en el rancho en Teacalco, en el nicho que él quería, que éramos yo y Déjàvé, la más pequeña, y lloró mucho Déjàvé porque mi papá quería eso, es cierto, y los demás votos fueron en contra, entonces decidimos enterrarlo en Juliantla. A un lado a esto, declaró que él fue quien tuvo la idea de crear un museo con las pertenencias del rey del jaripeo, pero que en el momento que lo planteó, muchos se le fueron encima. No me han invitado, le deseo lo mejor, la suerte del mundo, yo cuando sugerí hacer un museo hace tres años, me llovieron catorrasas por aquí, patadas, y me salieron Bruce Lee de todos los clósetes familiares, pero le deseo lo mejor. Pero ahora a su hermano Julián sí lo respaldan, aunque sin dudar aseguró que le desea lo mejor y sostuvo, que si éste lo invita a participar, aceptaría con los ojos cerrados. Si me invita sí voy, me sorprende ahora que hay intenciones económicas de la familia por otros lados, tíos, abril, ahora sí van a ser en el museo, ahora le va. Explicó que no todos saben dar el mismo respeto que merecen las cosas de su padre Joan Sebastián, afirmando que posiblemente dio el mal ejemplo al haber usado el sombrero de su progenitor en la serie, recalcando que las personas provincianas tienen por cultura no usar las pertenencias de los difuntos. Es que no existe el mismo respeto por las cosas que, o sea, esa es la realidad. O sea, entonces, yo a lo mejor puse el mal ejemplo con haber utilizado el sombrero de Joan Sebastián de mi padre para interpretar a Joan Sebastián en la serie. Ahora, llámenme anticuado, ranchero, de provincia, si quieren, pero normalmente nosotros la gente que es de campo, normalmente no se pone la ropa o se ponen las botas del difunto. Para mí hay un gran respeto y hay un gran nicho en mi casa para esas cosas, para las cosas de mi padre, ¿no? Al finalizar, agradeció el homenaje que su pueblo natal le hizo a su padre, puesto que al cumplirse cuatro años de su desaparición, develaron una placa con el nombre de Joan Sebastián, mismo que identificara a una calle de la localidad.